Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, qué bueno que ahorita se llevaron los mil dólares, se llevaron el carrito de compra, un montón de chavos. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Quiero saludar a Cintia Colón, que ayer le hicieron su operación, y gracias a Dios todo salió bien. Saludos a ella, a su familia, que nos venden de Carolina del Norte. Cintia, Dios te bendiga, qué bueno. Y ahí yo estoy listo con el más querido, señoras y señores, el Mago en sí. Mago, ven para acá. Mira, ayer quedó brutal. Me hiciste joven, me hiciste joven ayer. ¿Cómo te sentiste joven por un tiempito? Me sentí súper bien. Qué bueno. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, hoy quiero hacer algo, te cuento rápido. Tuve la experiencia de que me encontré un muchacho, y me dice, Mago, ¿cómo estás? Bien, soy el héroe para mi niña. Ajá. Y yo, ajá, ¿qué pasó? Y él, una vez tú enseñaste un truco con un vaso en el programa, yo lo aprendí, se lo hago a mi nena. Y mi nena lo adora, gracias. Y yo dije, contra, no he vuelto a enseñar un efecto. Así que hoy voy a hacer... O sea, que hoy vas a enseñar el truco. Hoy voy a enseñar uno, hoy voy a enseñar el truco. Me gusta, me gusta, va a aprender. Hoy lo voy a enseñar. Mira, son con unos palillitos de dientes, coge uno. Que está en su casa, lo pueden tener en un palillo de dientes. Enseñalo en cámara, si le pueden dar un close-up, porque es bastante pequeño. Bueno, un palillito de dientes. Palillito de dientes, ajá. Entonces, el truco va a ser el siguiente, dale, lo vamos a desaparecer. Y después que lo desaparezcamos, lo vamos a aparecer de nuevo. Dale, dale. Entonces, déjame yo hacerlo primero y después te explico. Dale. No sé si lo puedo hacer aquí, ahí está, mira. El palillito de dientes. Ajá. Voy a soplar y el palillito se va a desaparecer. Ajá, dale. Ahí voy. Una, dos y tres. Pero, pero, pero... Mira, 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 mira. Una, dos, tres. Ahí está. Otra vez, más lento, más lento, más lento. Una, dos. Mira, antes de llegar al tres. Y aparece otra vez. En casa puedes dar un aplauso si quieres. En casa, aquí, en producción. Gracias, gracias, gracias. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer primero. ¿Tú lo quieres hacer? Dale. Ok, espérate, espérate. Antes de que me dedique, pues ya yo lo cogí, ya lo cogí. Ya lo cogí. Yo voy a mirar aquí a Rebo. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Mira. Ok. Ahí va Alex. Ahí. No se ha aparecido. Una. Una. Dos. Aplauso para Alex. Aplauso, aplauso. Eso es. Igualito, igualito, igualito. Bueno, de verdad quedó muy porquería. Enséñame cómo. Gracias, gracias. Mira, te voy a explicar. Hay un secreto detrás de la magia. Hay un secreto. Y es que el palillo, yo lo tengo pegadito al dedo. Tiene un pedacito de tape. Ah. Eso es un secreto. Yo traje tape para que tú lo trates, Ale. Ok. Y todo el mundo en casa. Me lo voy a quitar un momentito. Y te voy a dar un pedacito de tape. Mira, está haciendo como el mago este que tiene la cara tapada. No tanto, no tanto así. Alex, pégate este pedacito de tape a la parte de atrás del dedo. Vamos a ayudarte. Ajá. Ahí está. Coges el palillito, lo colocas y cierras. Entonces ahora, si le pones el dedito encima, aquí no se ve el tape. Dale un close ojo a Alex aquí. Alex, si ahora tú abres la mano para atrás, suavecito, hazlo suave, hazlo suave. El palillo se desaparece. Y ahora cierra el puño y el palillo aparece. ¡Eso! ¡Milagro! ¡Milagro! Lo desaparece. Eso. Y lo aparece. Tengo que practicar más, espérate, porque está saliendo medio bobo. Ahí. Una, dos y tres. ¡Eso! Increíble. ¿Y cómo lo hizo? Hazlo tú, hazlo porque a ti te queda mejor. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rapidito. Espérate, espérate, espérate. Me solta el tape. Recuerda, te pones un pedacito de tape encima del dedo, pones el palillo y cierras el tape para que el palillo no se caiga. Este dedito que está al ladito lo pones al lado para que no se vea el tape. Ok. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. ¡Wow! Entonces, como las personas están de frente, no logran ver que tú tienes el palillo atrás por el ángulo y regresas y aparece el palillo. Te lo quitas del tape, se lo das a que lo examine y recibes el aplauso. Voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Si usted lo quiere tratar en casa, usted se puede grabar y lo sube a sus redes sociales y etiqueta a Puerto Rico Gana para que nosotros lo veamos. Eso está. O etiquetas a Mago MC. ¿Está bien? Gracias, Mago. De Levitando a Baja. De Levitando a Baja. Edwin, yo tengo 20 llaves. Una de las llaves abre la puerta de Room to Go. De la 1 a la 20, Edwin, para que te lo lleves para Levitown. ¿Cuál es la llave? Voy con la 2. Dale con la 2. Buena suerte, Edwin. Coge la 2, ábrelo usted mismo ahí. Vamos a ver. Ahí está Betty, ahí está Betty. Vamos a ver. El confeti ya está listo. Vamos a ver. ¡Y, y, y, y! ¡No! Gracias, Edwin. Óyeme, en Room to Go siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento. Cero pronto y 50 meses sin intereses. Tu cheque de estímulo te rendirá más. Ahórrate los 1,400 y visita Room to Go donde no pagas intereses hasta julio del 2025. Ven y aprovecha y recuerda que Room to Go Supercenter llegó a Ponce. Cuatro tiendas completas incluyendo kits, patio y outlet bajo el mismo techo. Para más información visita las tiendas, visita Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Pedro, buenas noches. Al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Caballero, ¿de qué pueblo viene, Pedro? De Guaynabo. De Guaynabo. Oye, Pedro, yo tengo 200 dólares en la puerta. Una de esas llaves es la que abre. Pedro, para que te lo lleves para Guaynabo, ¿cuál es el número, papá? La 6. Dale con la 6, Pedro. Buena suerte. Dale con la 6. Viene, vamos arriba. Ahí está Pedro de Guaynabo City. Vamos a ver. Y, 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 y. No, gracias, Pedro. Viene por ahí Luz. Luz, bienvenida a Puerto Rico, gana. Luz, dame Luz y dime cuál es la llave, Luz. Luz, ¿cómo estás? ¿Estás bien, mi amor? Muy bien. ¿De qué pueblo viene, Luz? De Caguá. Oye, Luz, ¿qué vas a hacer con los 200 dólares si te lo gana? Para guardarlo, para irme de viaje. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Luz. Oye, Luz, ya tú tienes tu número. El que tú quieras. Sí, la 20. ¿La 20? Ya tú venías con ese número. Dale con la 20, Luz. Buena suerte, dale. Coge la 20. Ahí viene Luz. Vamos a ver. El confeti está listo. La máquina de confeti, ahí. Ahora fue. Ahí está. Ay, Luz. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no pudo ser. Gracias, Luz. Me dice que viene Kiara por ahí en su casa. ¿Cuál es el número que se están acabando las llaves? Hay menos llaves. Vamos a ver. Kiara, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? Humacao. Humacao, Puerto Rico. Oye, Kiara. 200 dólares ahora mismo para llevárselo para Humacao. Son buenísimos. ¿Cuál es el número que abre la puerta, Kiara? Me voy con la 17. Con la 17, Kiara. Buena suerte. Dale con la 17. Vamos arriba. 17. Ay, ay, ay. Poma, cajo. Viene. El confeti está listo. Vamos a ver. Vamos, Kiara. Kiara. Y, y. 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 Ay, no, Kiara. Gracias por haber participado. Me queda por ahí Nelson. 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 Nelson de Guaynabo. Nelson, mi amigo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que está con nosotros Nelson de Guaynabo. Oye, Nelson. Gánate esos 200 pesos, pa. Sí, bueno. ¿Cuál es el número, Nelson? La 14. La 14. Sí, yo. Nelson, dale con la 14. Vamos a ver. Ay, 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 ay. No, Nelson. Ay, ay, Nelson. Ay, ay, ay. Ay. No. Gracias, Nelson. Me queda por ahí Héctor. Héctor, vaya al micrófono. Quiero que se lleve los 200 dólares. Héctor, ¿cómo tú estás, papá? Estoy bien. ¿Cuántos años tú tienes? 21. 21. Muy bien. Héctor, ¿y usted viene de qué pueblo? De Canóvana. De Canóvana. Héctor, usted es el último participante. Última oportunidad. ¿Cuál de esas llaves que quedan ahí, que quedan mucho menos que ahorita? ¿Cuál es la llave que abre la puerta? La número 9. 9. Héctor, buena suerte. Dale con la 9. Dale con la 9. Dale con la 9. Vamos, Héctor. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No pudo ser. Productor, yo quiero darle la oportunidad. Todavía no enseñé. Estefan, quiero darle la oportunidad a alguien en su casa. ¿Podemos coger una llamada? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. Ahora sí. Ahora sí. Nos pusimos creativos aquí. ¿Qué número es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Es Lidia. Lidia. Ajá, mamá. Lidia, ¿de qué pueblo tú eres, Lidia? De Torrey, mi cielo. ¿Ya tú estabas ahí, ya, enmarcando, antes de que yo dijera? Sí. Sí. ¿Tú te pasas? No, usted va bien pendiente. Un día voy a sacarle copia y se la voy a enviar a escoger las veces que yo los llamo desde que empezaron. ¿Cómo cuántas veces tú me has llamado hoy? Hoy como, como, como 70. ¿Qué rayos? Pero yo no. No, que lo puedo enseñar. Pero yo, yo no he dicho que llamaran hoy. Mira, esa señora también. Pero qué bueno que entró tu llamada. Está bien, mi amor. Mira. Verifica las llaves que están ahí. Mira, me queda, me queda la 1, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13, la 15, la 16, la 18 y la 19. ¿Cuál será? Mi amor, una oportunidad. ¿Cuál es la llave para que te lleve los 200 dólares para tu casa? ¿Qué quiere que te quede ahora? ¿Qué número? La 8. La 8, la 8. La 8, la 8. Dale con la 8, mi amor. Ay, Dios mío. Mucha suerte. Vamos a ver. Y. Y. No. 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 No es la 8. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? Era la 7. Era la 7. Era para allá. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Y le damos la gracia a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Tengo el participante aquí que tiene solamente 16 años, Yadiel. ¿Estás bien? Todo bien. Bienvenido nuevamente a Puerto Rico Gana. Yadiel, usted es serio, ¿verdad? Sí. O es serio conmigo y en la escuela, olvídate, es un vacilón. ¿Cómo es la cosa? Es serio, serio. ¿Serio siempre? Se ve ahí un hombre ahí tranquilo. Oye, Yadiel. Usted le va muy bien, pero necesito que siga así porque le tengo que hacer las 50 preguntas. Yadiel. Buena suerte. ¿Estudió hoy? Sí. ¿Cuántas horas le metió? Dos. Dos horas. ¿Ya acabó la escuela? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Todavía le faltan? Sí, se acabó. O sea, que estos días le puede dar más horas al concurso. Sí. Por la guía de Campolor. Yadiel, buena suerte. Primera pregunta. Quiero que jueguen en su casa con mi amigo Yadiel. Conteste con nosotros. Vamos al mambo. Primera pregunta, Yadiel. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es capitán? A. Llana. B. Aguda. B. B. Aguda. Y eso es. Correcto. Aguda. Próxima, Yadiel. Jueguen en su casa. ¿Con qué nombre se conoce comúnmente a la toxina botulínica? A. Colágeno. B. Botox. B. B. Botox. Y eso es correcto. Y eso es correcto. Botox. Eso es lo que Adolfo se está poniendo en la cara ya. Tiene un intercambio ahí con Ángel Eduardo, con el cirujano plástico. Porque usted hace ser gracioso, pero me mandaron varios mensajes. ¿Te estás poniendo botox? No señora, no me estoy poniendo botox. Está como nuevo, está como nuevo. Sí, eso no es nada. Bueno, si me ponía de botox lo digo, pero es que no es verdad. Se ve mejor, se ve mejor, de verdad que sí. Si Quique, nuestro directo se pone botox y eso no es nada, ¿lo dice? Eso no es nada. Y además, me dijo que si vos vas y decís que te manda aquí, que te dan 10% de descuento. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, Yadiel, seguimos contigo, pa. Próxima pregunta. En un teclado de computadora convencional, ¿qué letra está entre la U y la O? La A. A, la letra I. B, letra K. Dicen la letra A. Sí, la A. Ok. Y eso es. Correcto. Perfecto. Seguimos, Yadiel. ¿De qué país es Roma? La película latina que ganó tres premios Oscar. A, México. B, Argentina. A. A, y eso es. Correcto. De México, muy bien. Próxima, Yadiel. Vamos bien. Un carro a los 16 años es buenísimo. ¿En qué fecha empieza el invierno en el hemisferio sur? A, 21 de junio. B, 22 de diciembre. B. B, 22 de diciembre. Y eso es. Incorrecto. 21 de junio. Tranquilo, Yadiel. Ha pasado nada. Próxima pregunta. Además del verde y el negro, ¿qué otro color forma parte de la bandera de Jamaica? A, rojo. B, amarillo. B. B, amarillo. Y eso es. Correcto. B, amarillo. Próxima. ¿Cuál es el pueblo de Puerto Rico con menos extensión territorial? A, luquillo. B, cataño. B. B, cataño. Y eso es. Correcto. Yadiel, yo te veo el miércoles. Sigue estudiando, va. Sigue estudiando, va muy bien. Y ya yo estoy preparado. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Productor, ¿qué tú crees si le damos a los chicles para seguir regalando en su casa? Mira, para que sepan, como estamos dos horas, yo le estoy dando break a Adolfo la primera hora, que no corra la bicicleta, pero la segunda tiene que hacer la hora completa ahí. Lo hacemos por el bien de él, ¿verdad, Adolfo? Sí, la bicicleta empezó en una cuesta. Oye, qué bien te quedó el Botox, te estás ayudando. Qué bien le quedó el Botox. Me la pusieron en programa y en este momento, así que hacé cualquier cosa porque estoy en una cuesta. ¿Estás en una cuesta? Y cuesta. Muy bien, 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos chicles hay, J.D.? Llama, llama, llama para acá para que te ganes el dinerito. ¿Cuántos hay en Puerto Rico? Gana. Bueno, tengo por aquí cuántos chicles hay. Si me dicen cuántos chicles hay, le voy a regalar 200 dólares. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi amiga, baja el volumen del televisor completo. Escúcheme por el celular. Baja el volumen del televisor completo. Escúcheme por el celular. Ya. ¿Cuál es su nombre? Ivón. Ivón, ¿de qué pueblo es usted? De Tajoán. Ivón. Yo tengo los chicles. Yo necesito que usted me diga cuántos chicles hay aquí. Se la voy a poner bien fácil. A usted y a los que vengan, si no la contesta bien. Ivón, hay menos de 500 chicles. Ahí está. Ya está ahí. Ya, ya. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? Hay menos de 500. ¿Cuántos? 250. 250. Ay, ay, ay. No. Hay más. Mucho más de 250. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Más de 250. Mucho más de... Adiós. Mucho más de... Más de 250. Hello. Buenas noches. Próxima llamada. Hola. Hello. Sí, hello. Sí, ¿quién me habla? Hello. Sí, ¿quién me habla? Hello. ¿Me escucha? Próxima llamada. Vamos a la próxima. Próxima, que quiero que alguien se lleve los 200 dólares. Mire, en su casa hay mucho más de 250 y menos de 500. Se cerró esto. Hello. Ajá, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. ¿Quién me habla? Solimar. Solimar. De Arecibo. De Arecibo. Oye, Solimar, quiero que te lleves para Arecibo 200 dólares. Hay más de 250 chicles y menos de 500. ¿Cuántos chicles hay? Solimar, ¿cuántos hay? Hay 300, 360. No, hay más de 360. Gracias, Solimar. Próxima llamada. Una llamada más. Viene una llamada más. Más de 360. Esto se cerró. Hay más de 360 y menos de 500. Última llamada. Ay, ay, ay. En su casa, ¿cuántos chicles hay? Adivine, señora. Señor, ¿cuántos chicles hay? Cuente, cuente, cuente. Buenas noches. Hello. Hola. Hello. ¿Quién me habla? Joani. ¿Joani, de qué pueblo? De Juncos. De Juncos. Joani, última llamada. Hay más de 360 chicles y menos de 500 por 200 dólares. Joani, de Juncos, ¿cuántos chicles hay? 4, 176. 4, 176. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. 4, 176 a la una. A Juncos. 4, 176 a la dos. Ay, ay, ay. 4, 176 a la... ¡No! 4, 51. No pudo ser. Viene por ahí. Viene por ahí. La próxima ronda del Open Talent Show. Los que ganaron la semana pasada están aquí en un mano a mano. ¿Quién pasará la próxima ronda? Lo ves ahora. Viene por ahí el Open Talent Show por 10,000 dólares. Quédate ahí. Puerto Rico gana. Vamos arriba. Siga, Adolfo. Siga, Adolfo. Me gusta. A la playa. Te invito con mis panas. Este fin de semana. Y que...